El pasado domingo en una autopista de Utah, un oficial fue arrollado y lanzado al aire por otro vehículo que viajaba a alta velocidad. El video fue compartido por el Departamento de Seguridad Público quienes declararon que el oficial se encuentra en estado estable, aunque sufrió varias fracturas alrededor del cuerpo. Las imágenes se hicieron públicas para invitar a los conductores a tener precaución al manejar por carretera y evitar viajar a alta velocidad. La persona que manejaba el vehículo pide disculpas al oficial y lo visitó en el hospital. Hasta el momento se desconoce si se procederá legalmente contra ella.